bienvenidos una vez más al canal si se les hace interesante este contenido les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho pero si ya lo hicieron muchas gracias por su apoyo en esta ocasión vamos a estar fabricando el borde para una piedra de baño mejor conocido como algunos y bueno pues ya tengo la tira lista ya corte la tira que voy a estar usando el ancho de esta tira debe ser de una pulgada y media lo estándar es una y media yo ya la tengo cortada aquí ya estoy preparando todo vamos a estar usando estas prensas este es el pegamento que uso es este blanco es de la marca superior ya está listo nada más para agregarle el secante y empezarlo a aplicar donde vamos a estar pegando en la tira vamos a necesitar también acetona y este nuestra espátula no debe faltar trapos limpios para secar la superficie donde vamos a estar trabajando cartoncito para revolver en el club antes de revolver el club con el secante vamos a asegurarnos que nuestras prensas estén abiertas a la medida del grosor de la piedra que en este caso es una pulgada y media porque si no las tenemos listas y revolvemos el el glue con el secante y si está muy caliente el clima pues prácticamente se nos va a secar en las manos y no nos va a dar tiempo de ajustarla ajustarla así es que tengan mucho y muy en cuenta eso para que no estén para que no tengan problemas antes de cualquier cosa también vamos a asegurarnos de limpiar de la tanto la piedra como la tira que vamos a estar pegando para asegurarnos que no tenga nada de polvo que no tenga marcas de lápiz o mugre que nos vaya a afectar el terminado de nuestro trabajo bueno ya estamos listos para revolver el glue y el secante y empezar a pegar nuestra tira vamos a revolver muy bien el pegamento lo aplicamos en la piedra de una manera muy pareja y ahora solo sentamos la tira encima limpiamos el exceso de pegamento y empezamos a poner nuestras nuestras prensas lo más apretado que se pueda para que de esa manera quede bien cerrado donde está la unión y se vea lo mínimo posible donde se unen las dos piezas así es como se ve ya con las prensas puestas ahora vamos a limpiar el exceso de pegamento lo pueden dejar así o lo pueden quitar no hay mucha diferencia porque de todos modos se va a rebajar con con el con el disco de diamante que usamos pero a mí me gusta quitarlo así pues tengo menos trabajo para hacer nada más trabajo menos en pocas palabras así es que me gusta limpiar todo el exceso de glue y a la misma vez donde veo que le falta un poquito pues le aplico de ese mismo glue en la parte de atrás también le limpiamos bien porque no debe quedar ninguna rebaba o algo porque siempre a la hora de instalarla pues estorba que ya pega en el gabinete que ya pega en la madera es mejor limpiarlo bien limpiecito así no nos estorba y también de esa manera pues nuestro trabajo se ve limpio se ve como que si de verdad sabemos lo que lo que estamos haciendo hay que aprovechar ahorita que el pegamento todavía no ha no ha secado bueno ahora hacemos la prueba aseguramos que el globo esté seco totalmente seco antes de quitar las prensas este arroz ya se coció amigos y hasta humo hecha debe decir que ya está listo y para emparejarlo vamos a estar usando este disco de diamante este disco es fino este es el que me gusta usar a mí después de ahí uso la piedra la número 135 wow 135 ese es el precio no es el grado de la de la piedra es es el 80 usamos nuestras lijas vamos a usar nuestra usamos protección para los oídos usamos este nivel también para asegurarnos que quede derecho y no puede faltar también nuestra mascarilla acuérdese que este polvo es muy malo hay que protegerse y le damos con el diamante así vamos a mantenerlo de una manera muy firme para que no desgaste más en un lado menos en otro y usamos la velocidad baja yo estoy usándolo a prácticamente en el número uno no ocupamos tanta velocidad revisamos con nuestro nivel y donde el nivel marque es donde necesitamos rebajar asegurarnos de rebajarlo muy bien para que quede bien derechito todo así de esta manera bien pegado el nivel a la piedra y es todo lo que ocupamos también revisamos que nos quede derecho a escuadra para que se vea bonito nuestro trabajo ahora aquí yo siempre corto las tiras un poquito más largas antes de pegarlas y ya que estén pegadas pues ya nada más marco con mi escuadra y las rebajo la pude haber cortado con el disco de cortar pero pues tengo el disco de diamante puesto así que nada más la rebajo nos aseguramos también que ese corte quede a escuadra usando nuestra escuadra ahora quitamos nuestro diamante de la griner y vamos a usar la piedra la 80 acuérdense no es la 135 es la 80 a velocidad baja también en el número uno está bien no necesitamos más fuerza para ir viendo bien cómo vamos emparejándole muy bajita la velocidad llegamos por la parte de arriba también prácticamente es la parte de abajo aunque pues no se va a ver prácticamente pero vamos a asegurarnos que quede bien pulido bien emparejado todos los filos bien quebrados y ahora sí vámonos a pulir esas son las lijas que vamos a estar usando vamos a empezar con la 200 500 500 800 y la 2000 no necesitamos usar más lijas con estas nos van a dar el terminado que necesitamos esta es la 200 y esta me gusta usarla en seco no no uso agua con esta lija así puedo ver que que vaya quitando todo 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 los rayones de la piedra del diamante porque una vez que usemos agua ya no vamos a poder ver si estamos puliendo bien o nos quedan rayas a partir de esta si ya empezamos a usar agua estas son las que van a ir afinando más la piedra y son las que van a darle el brillo también le damos al filo para que quede bien redondito y no necesitamos acelerarnos más así está bien al paso para que nos aseguremos que vamos puliendo bien como dice el dicho despacio pero seguro le damos con la 800 y le echamos suficiente agua mantenemos la máquina firme derecha para que nos pula parejo y es la hora de usar la última lija viene siendo la 2000 esa es la más fina y es la última es la que nos va a dar el brillo bueno hemos terminado por este lado ahora vamos a voltearla vamos a voltear la boca arriba solo para quebrar el filo que nos quedó vamos a matar este filo y vamos a usar nada más de la 800 perdón de la 500 para arriba no necesitamos que quede muy muy redondo nada más que que no esté filoso y que quede bien brillosito es todo lo que ocupamos le damos también a la esquina este asegurándonos que no se que no se deforme la esquina le damos con 800 como les digo estas lijas ya son nada más para prácticamente para para dar brillo ya no ya no rebajan nada esta es sólo para dar brillo todo el trabajo fuerte lo hicimos con con la 200 con la piedra con diamante estas son sólo para darle brillo a veces es un poco complicado hacer la esquina con la máquina por eso yo lo hago a mano no ya este de esa manera no se nos deforma la esquina al contrario nos queda bien bien lisita bien bien bonita la esquina es todo por el día de hoy amigos y compañeros espero les guste el vídeo y les sea de ayuda en sus proyectos por favor compartan suscríbanse veanle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo